La administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación gradual del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA y solo extiende por seis meses la protección para los casi 800.000 jóvenes beneficiados, en tanto el Congreso busca una solución legislativa. Con el anuncio hecho esta mañana por el Procurador General de Justicia Jeff Sessions, el presidente Trump dio cumplimiento a una de sus promesas de campaña, eliminando la más significativa acción en el frente migratorio ordenada por el presidente Barack Obama mediante orden ejecutiva en 2012. Sessions explicó que la decisión del gobierno descansó en su análisis sobre la legalidad del programa y la posibilidad que él mismo sea invalidado por las Cortes Federales en respuesta a la inminente ampliación de una demanda en 10 estados de corte republicano. La decisión tendrá un enorme impacto entre jóvenes indocumentados mexicanos, quienes de acuerdo con cifras oficiales representan el 79% de los 787.580 beneficiarios de DACA, conocidos como dreamers o soñadores. Sessions indicó que si el gobierno optara por mantener lo que calificó como una política de amnistía ejecutiva por parte de Obama, lo más probable es que se le impusiera la misma suspensión que DACA. Con información de Rubén Barrera, corresponsal, Notimex.